Que se preparan para ir a bailar Pues la fiesta ya empezó Y lo que extraña llegó Fue ver los zapatos Fue ver las zapatas Vamos a bailar en ellos En tu comis de profesores Quieres de contada ahora En tu comis de profesores Quieres de contada ahora Con tu comis de profesores Quieres de contada ahora vamos a bailar Vamos a bailar un poquito Que la fiesta va a empezar No hay tiempo por perder Que la fiesta ya va Y lo que extraño Que la fiesta va a terminar Ese es comis de profesores Ese es contada ahora Ese es contada ahora Ese es contada ahora Con tu comis de profesores Que la fiesta va a terminar Y lo que extraño Que la fiesta va a terminar Y lo que extraño Y lo que extraño Que la fiesta va a terminar Y lo que extraño Que la fiesta va a terminar Y lo que extraño Que la fiesta va a terminar Como cortamos los ojos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!